Buenos días, hoy te voy a mostrar con poner tu Duggy S-Punk en español. Aquí tenemos la versión inglesa del sistema, entonces abrimos la aplicación Ajustes Settings. Luego de aquí seleccionamos la penúltima pestaña System, es la con este icono, y pulsamos luego la primera opción, Languages, luego también la primera opción System Languages, y pulsamos esta opción, E-Language. Buscamos en la lista Español, luego seleccionamos la región, por ejemplo España, y después de eso hay que mantener presionado el idioma y colocarlo como primero en la lista. Pulsamos luego esta opción aquí a la derecha, Change, Cambiar, y así, como ves, acabamos de poner el dispositivo en español. Si quieres eliminar el inglés de aquí otro idioma de la lista, pulsamos los tres puntos, luego pulsamos Quitar, marcamos English, pulsamos el cesto, Quitar, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.